Señores, Ingrid Jorge le llama pájara a Nuria Piera. Señores, la presentadora de TV, Ingrid Jorge, arremetió contra la periodista Nuria Piera con palabras ofensivas donde afirma que la periodista es gay. Señores, Ingrid Jorge no es la hija de la tora. Sí. Ollámano para el calabazo. ¿Eso es un programa de televisión o un podcast? No, es un programa como de televisión, creo, pero... ¿De televisión? Sí, presentador. Sí, presentador, o no, dice presentador de TV. Yo creo que son podcast porque no creo que permitan en una planta televisora ese vocabulario. Ese vocabulario y esta tipa también. No, no, yo creo que lo más desagradable para mí es una mujer, una dama expresándose con vocabulario obsceno y feo. Solo más desagradable, tenga o no la razón. Es muy feo y veo comunicadora también. Los comunicadores y comentaristas deben dar ejemplos de lo que es el lésico. Deduciéndonos del vocablo de esta dama, es decir, que todo lo que Nuria dijo, ¿verdad? Sí. Porque la manera en que ella se está defendiendo. Sí. El que se defiende con dichos y malas palabras es porque... Está resentido. Está resentido. Le dieron donde... No entiende. Entonces, nadie le va a creer a ella lo que está diciendo porque lo está diciendo resentidamente. Claro. Tiene un dolor. Tiene un dolor. Y ella lo acaba de mencionar que es porque Nuria le sacó un nombramiento a ella del gobierno. Mire, yo... A mí lo que me molesta es que haya personas que no sean del partido nombrada primero que los compañeros. Eso es lo que a mí me molesta. Pero si están todos nombrados y después hay que buscar personas que no son... Eso no está mal. No está mal. Eso no está mal. Porque esto es un gobierno que gobierna para todos y lo hemos demostrado. Sí, pero tú sabes que... No está mal que estén nombrados, pero está mal que estén nombrados y no estén trabajando. Y no estén trabajando. Ese es otro dato también. Que hay porque Nuria le dio. Entonces, esto es un gobierno para todos. Me explico. Si la Torita, Ingrid Jorge, que es hija de la Tora, el problema no es que esté nombrada. El problema fue que no estaba trabajando. Que no estaba trabajando. Entonces, eso no se puede. Tiene las famosas botellas. Aquí hay muchos compañeros que anhelan un nombramiento para trabajarlo. Y no lo han podido resolver. Entonces, ¿ves feo que uno que no agarre una bandera nunca venga primero que usted? Sí. Que me apoyó. ¿Usted ve? Entonces, eso no se puede. Y deducir de lo que ella está diciendo, que son cosas como muy personales. Me da esta cosa como debatir que Nuria es homosexual. No, porque ella lo está diciendo gritando. Tiene que decirlo sin llorar. Para ver. Claro. Está llorando, diciendo la cosa. Ella lo está diciendo ya de una forma resentida, con dolor. No, Nuria es lo que tiene que llevar a los tribunales. Exacto. Diformación. De injuria. De injuria. Yo creo que cae ahí verde amable. Cae ahí, difamación. Información. Injuria. Porque usted está diciendo cosas que no hay pruebas. Claro. Ahora, si ella enseña un video. De eso. O conversaciones. Que ni eso. Porque las conversaciones ya, eso se clona, eso se edita. Ya tú sabes. No, pero ella tiene que decirlo sin llorar. Lo está diciendo resentidamente. Y obviamente nadie le va a creer esa parte. Porque ella lo está diciendo porque Nuria se metió con una botella que ella tenía en el gobierno cobrando. Y obviamente a ella ni a mucha gente que hacen ese tipo de tollo, de cosas, no le va a gustar. Ese tipo de, ¿cómo se diría? Bueno, ese tipo de vaina en los gobiernos que se usa mucho, donde personas tienen botellas en el gobierno. O sea, eso también forma parte de la corrupción. Esa era la palabra de este tipo de corrupción. Y obviamente cuando se meten con eso, tú vas, cualquiera va a reaccionar. ¿Me entiendes? Contra, es verdad, fulana ahora metiéndose con eso, metiéndose con lo que yo me estoy buscando. Pero el problema es que tú te lo estás buscando sentar. Tú te lo estás buscando por carita linda, porque tú eres fulana, tú no estás trabajando. Porque no es un problema que usted esté nombrada en el gobierno. El problema es que usted te nombra, que su nombre aparece en una lista, en una nómina. Y usted está en Miami cogiendo freco. Así no, porque usted entonces se está bailando de dominicanos, ¿me entiendes? Del que anda a pie, que le cobran sus impuestos para pagarle a usted. No estás robando a nosotros el pueblo, que eso es lo que la gente no entiende. Y eso va a ser. Y esta jatrera tampoco, ¿me entiendes? Claro. Porque ellas, las dos, se beneficiaban mucho en el PLD. Sí, las dos. Las dos siempre humillaban mucho a la gente. ¿Sabes qué sonaban en ese tiempo, Danilo? Sí, sí, sí. Porque eran vacas sagradas ya, ¿no? Claro, exacto. Entonces no me vengas tú a mí. No, es que la nombró a ella, es el malo. El malo, tú sabes. Porque la gente está equivocada por el presidente. Un querido, un querido. Y si no soy presidente, el presidente no sabe a lo que nombran. No, no, no. Son los directores y ministros. Que deben jalar los capítulos. Se van a caer como usted nombran a estas mujeres. Claro. ¿Y eso? Sí, eso. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Está viendo jóvenes? Capacitados. Capacitados. Mucha gente, mucha gente capacitada para diferentes áreas en el gobierno. Y nombran a estas muchachas que la vida entera, lo que se ha pasado haciendo en un micrófono. Entonces. Le caen más a todo el mundo. Si no, porque por eso mismo, porque son, son ingreídas. Son mujeres que atentos a los boicillos de los otros que quieren frontear, ¿me entiendes? Y atento a dinero del pueblo, porque estamos metiendo en la política a la dos. La tora es en todo, ya la tora a los joven más. Está sana de los boicillos. Del pueblo, la gente, la gente, eso es lo que la gente no entiende, eso es el dinero de ustedes. Entonces, todo eso es un impuesto que ustedes pagan cuando van a echar el llenado tanque de gas y comprando gasolina y con esos cheles que le pagan a ellos. Y entonces ellos se van a Miami y no lo trabajan. Entonces. Sí, Danilo la puso bien a ellos. Claro. Danilo puso mucha gente bien. Y Lionel también. Y Lionel, ay Dios mío. Porque ves de para allá de mil millones. ¿Cuál es? De San Juan de la Maguana. Ah, Felipe Bautista, el gato. Ay, ay, ay. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y está ahí, imagínate, está ahí todavía. Y yo con diez mil pesos, mogo loco. Mucho dinero que se buscan en esos peleditas. Dios mío. Que ellos buscan cuatro. Dios mío. Pero es todo muy malo. Y después de haciéndole campaña. Atención. Atención, Nuria. Ponga a trabajar el equipito. Sí. No, esperen este sábado los reportajes con Nuria. Desemacarando a la torita esta. A Ingrid Jorge. ¿Y sabe hacer? No, ahora, 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 ahora se evita ella. Ahora cree ella que es diplomática del gobierno y va, ¿no? Oye. La gente coge unos puestos. Y Nuria le da duro como le da. No, porque que Nuria investiga, Nuria investiga. Ella se mete. No como ella que está hablando sin pruebas, Nuria no. Nuria tiene toda la prueba. Hoy lo bueno, que hay libre acceso a la información. Claro. Después de ella, no. No funcionaria. Ella tiene toda la información de ella. Libre acceso a la información. Eso existe aquí en este país. Ahorita, ahorita, Nuria le dice con que Mario ya estaba de Dinaigo Tráfico y quiere salir a la boca para matar a la puta. Si usted le descubrieron ese fraude y usted sabe que tiene otra cola que le pisen, que sea tranquila, no fuese porque entonces van a seguir buscando y usted sabe que usted tiene un antecedente.